como diputado federal siempre fui un aliado de los quintanarruenses y todos me decían oye si en algún momento el presidente de la república te pide algo que vaya en contra de la población qué vas a hacer le vas a decir que sí o le vas a decir que no digo si va en detrimento de la población desde luego que voy a decir no lo puedo hacer y así fue como sabrán ustedes algunos si han checado verán que yo estuve 28 años fui militante priista luego estuve en un proyecto apoyando al actual gobernador carlos joaquín me retiré por otras actividades que tuve profesionales hoteleras y luego también como diputado federal me invitan por una coalición con el comorena pt y el pez gano he sido el diputado federal más votado en la historia de quintana ron y espero que algún diputado pues nos supere cada día se tiene que ir superando todo esto sin embargo cuando ya llego como diputado federal empiezan a marcar ciertas líneas que van en detrimento de la población y ok y que hoy estamos pagando las consecuencias ejemplo uno nos pide que desaparezcamos el recurso para la promoción turística del país específicamente el cptm el consejo de promoción turística de méxico uno de los que se opusieron sólo dos votamos en contra de desaparecer el recurso la diputada federal mildred ávila y un servidor nombre fue un escándalo porque dijeron cómo es un traidor de la 4t no no traiciona a nadie yo estaba a favor del pueblo vean hoy no hay recursos para la promoción turística del país porque habían dicho que iba a venir la secretaría de turismo quintana ron nos engañaron no vi no vino la secretaría de turismo y no va a venir la secretaría de turismo